Sea n un número entero positivo, la expresión que vemos acá es un real positivo si n es, ¿cuál de esas tres opciones? Lo que vamos a partir es analizando la expresión precisamente que nos dan. Para que esta expresión sea un real positivo, primero que todo, adentro tiene que dar un resultado positivo, la expresión que está adentro. Porque si nos da negativo adentro, entonces la raíz cuadrada de algo negativo no existe en los reales y no sería un real positivo. Entonces lo primero que nos tenemos que fijar es que lo de adentro tiene que ser positivo. Cualquier número positivo da lo mismo, pero tiene que ser positivo. Entonces esta expresión que está acá, n elevado a n más 1, siempre va a ser positivo, porque n es entero positivo. Entonces nos quedaría acá un número positivo elevado a otro número positivo. Y positivo elevado a positivo, siempre nos va a dar positivo. Entonces esa expresión que está aquí no causa problemas porque siempre tiene signo positivo. La que sí causa problemas es la que está acá. Esa expresión, que es menos 1 elevado a n más 1. Porque esa expresión no siempre es positiva, depende del valor de n. Entonces fijémonos en la información 1. La información 1 nos dice que n es impar. Ahora, si n es impar, n puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, etc. Y en todos esos casos, por ejemplo, si n es 1, 1 más 1 nos da 2 y menos 1 al cuadrado nos da positivo. Si n vale 3, 3 más 1 nos da 4 y menos 1 elevado a 4 también nos da positivo. Entonces, si n es impar, entonces ese impar más 1 siempre nos va a dar par. Y menos 1 elevado a par siempre nos da positivo. Entonces, con la información 1 sí se puede. Con la información 2 nos dice múltiplo de 2. Si es múltiplo de 2, por ejemplo, el caso más sencillo es 2. Entonces, nos quedaría menos 1 elevado a 2 más 1, que es 3. Y eso nos da negativo. Entonces, ahí nos está dando problemas. Porque negativo por positivo nos da negativo y raíz de algo negativo no existe. Entonces, esa no nos sirve. Con la información 1 sí, con la información 2 no. Y la información 3, entonces, nos dice que el número es múltiplo de 3. Entonces, nos quedaría menos 1 elevado a un múltiplo de 3, por ejemplo, el 6. Entonces, nos quedaría 6 más 1, 7. Y menos 1 elevado a 7, nuevamente, nos da un resultado negativo que no nos sirve. Entonces, la información 3 tampoco. ¿Cuál nos sirve siempre? La información 1. La alternativa correcta es la A.